Radio Noticias 99.9 Radio Noticias 99.9 Radio Noticias 99.9 Radio Noticias 99.9 Campeones en 2014, en 2013 lo hemos hecho un gran año cuando arrancamos, en 2014 hemos coronado con el Apertura, habíamos sido subcampeones en el Apertura, 2015 protagonistas también subcampeones en el Apertura. y casi siempre uno ha encontrado el equipo y te vas manteniendo dentro de esos valores y dentro de los nombres y dentro de los esquemas también este rodaje, este tiempo a mí me ha permitido aprender, porque uno aprende todo el día y todos los días y con errores uno va aprendiendo todo el tiempo me ha dejado como enseñanza que yo creo que no hay que preparar todos los partidos de la misma manera no hay que plantearlos de la misma manera tampoco hay que limitarse a siempre pensar en el rival hay que intentar armar los equipos de acuerdo a las fortalezas y debilidades del rival y realmente hoy en día lo estamos haciendo hemos armado un equipo en la primera fecha hemos cambiado bastante para la segunda fecha ahora hemos cambiado de vuelta para la tercera pero dentro de la mayoría de los nombres y los nombres casi se repiten muchísimo pero tratamos de corregir algunas cositas y de plantearlos tratar de enseñarle al jugador o de tratar de que el jugador entienda que hay que ser inteligente y al rival hay que tenerlo en cuenta porque en definitiva vos tenés 11 tipos del otro lado que te quieren ganar entonces tenés que ser inteligente y adaptarte a lo que el rival te propone también y saber cuáles son las debilidades del rival para explotarle esos lugares Somos Radio Noticias 99.9